Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel, todo de mí. A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Y vos te pierdas con tu piel, oí tu nombre. Y siempre te pierdas que me abrazan. Y siempre surras, me llascote mi tristeza. Algo de mí, algo de mí. Y siempre lindo, quiero vivir, quiero vivir. Sabes por qué te vas, amor. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como la gloria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo alma herida. Por amor, no quiero más vida que su vida en la actualidad. Vivir así es morir de amor. Vivir así es morir de amor. Vivir así es morir de amor. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. Ayúdame a cambiar mi mundo por amor. Ayúdame, jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo, tuyo nada más. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás. Ni el calor de tu forma de amar, jamás. Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Amor, jamás, 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 jamás. Amor, si tu dolor fuera mí. Y el mío tuyo, qué bonito sería, amor, amor Amor, si tu color fuera a mí Y el mío tuyo, qué bonito sería, amor, amor El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sí que ha sido tú Por lo que más quieras, no te arranques de ti No te rodillas, te ruego, no te dejes así Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Eres, te coge el pie Agua y arena Te equivocaste, corazón, te equivocaste Yo no soy ese amor que se queda mirando al reloj Morniendo las horas hasta que llega A ver si te enteras Que no soy quien puedes tomar o bailar cuando quieras Eres, te coge el pie A ver si te enteras Agua y arena Agua y arena Agua y arena Sería feliz Si tu boca no besara la mía, podría morir Si tus ojos no me iluminasen más Daría, daría pasos y pasos hacia atrás Mi mundo Mi mundo, tú Mi casa, tú Mi pensamiento, mi mejor Comento, mi verdad, eres tú Mi vida, tú Mi sueño, tú Y despertar a mi anoche entera Mi hoy, mi mañana, tú Eres fuego de amor Luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas, dejas huellas Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver Tu tierra y con tu mente, y has vuelto de pina Alja tus manos hacia Dios, que le escuche el voz, ararai, ararai Has vuelto de pina, tus ojos reflejan el dolor, tu alma el amor, ararai, ararai La huella de tu canción sobra irte, me lirá Y vuelven a leer tus ojos grises, me lirá Decirte quién, decir amor, no significa nada Y las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma En mi alma nace, escribo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Sueños que son amor, son sueños que son amor Y yo necesito tu suave Si quieres ser, quieres ser mi amante Gracias a todos, grisando más Tiene alguien que avance Cantamos, no es cierto, no es cierto Todo, nada, nada Solo una lágrima en mis ojos Que te buscan, tú ya no estás Todo te entregue y quizá por eso te perdí, la vida me cambió Hay que ver la vida Todo, todo Por nada Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo